Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero, bueno, ya me conocen muchos, ya, no, mentira. Y en esta ocasión aprenderemos a tener una URL personalizada para nuestro canal de YouTube. Bueno, para quienes no sepan lo que es la URL del canal, es la que se muestra aquí en la barra de direcciones. Accedemos a nuestro canal, clic aquí, tu canal, y esta, esta es, miren, esa es la URL del canal. Y con una URL personalizada es más fácil de recordarla y compartirla en las redes sociales, en Whatsapp, en todos lados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acceder a personalizar canal. Podemos hacerlo directamente desde aquí, como pueden ver, pero como YouTube se actualiza constantemente, se renueva, y puede que algún día decida quitar este botón. Otra forma de acceder es desde YouTube Studio. Hacemos clic en nuestra foto de perfil, y luego en YouTube Studio. Esperamos un momento hasta que cargue la página. Mientras tanto, quiero decirles que hice una encuesta en mi canal. En la pestaña Comunidad hice una encuesta. Así que, por favor, vayan y voten. Es muy importante para mí saber la opinión de ustedes. Ok, una vez estemos en YouTube Studio, bajamos y entramos en Personalización. Esto es en el caso de que el otro botón no aparezca, pero si les aparece, hacen clic ahí y listo. Los llevará a esta página. Bueno, antes de continuar, hay algo muy importante que tienen que saber. Los requisitos para obtener una URL personalizada. Aquí podemos ver, miren, tenemos que tener 100 suscriptores o más. Bueno, para quienes no lo tengan todavía, pronto voy a estar haciendo videos sobre cómo conseguir suscriptores. Para que puedan alcanzar esos 100 suscriptores tan deseados, esos que se hacen difícil de conseguir. Y para quienes ya tengan más de 100, también voy a hacer videos para que puedan aumentar el número de suscriptores. Así como mi canal aumenta de suscriptores todos los días. Todas esas cosas que hice yo, las voy a estar compartiendo en próximos videos. Bueno, el primer requisito, ya lo dije anteriormente, es tener 100 suscriptores o más. El segundo, tener una antigüedad mínima de 30 días. O sea, si tenemos 100 suscriptores, pero nuestro canal recién tiene 20 días, no podremos obtener esa URL personalizada. El otro requisito es haber subido una foto de perfil, una imagen de perfil. Una imagen o foto personalizada, no esa que aparece la inicial del nombre del canal y nada más. No, una foto personalizada. Y la última, haber subido una imagen de banner. Bueno, si no saben cómo subir una imagen de perfil o un banner, aquí les dejo una lista de videos para que aprendan todo sobre YouTube. Sobre cómo personalizar un canal. Ahí van a encontrar cómo subir una imagen de perfil, cómo hacer y subir un banner. Ok, ya conocemos o sabemos los requisitos. Ahora, en personalización del canal, nos vamos a información básica. Aquí, miren, en esta pestaña. Bajamos un poco hasta llegar a URL del canal. Ahora, hacemos clic en configurar una URL personalizada para tu canal. Aquí podremos ver cómo va a quedar la URL, cómo va a ser. Miren, también nos da la posibilidad de añadir letras o números. Por ejemplo, hacemos clic y ponemos, qué sé yo, 88. Aquí se nos va a marcar esto diciendo que la URL está disponible. Esto es, por ejemplo, si mi canal se hubiese llamado o si se llamara Miguel Ángel Guerrero, como me llamo yo. Y hay un montón de Miguel Ángel Guerrero en Latinoamérica y en España. Así que para eso sirve agregar números u otras palabras. Así que ya saben, pueden agregar letras o números, pero sin espacio. No tiene que haber espacio entre las palabras o los números. Ok, una vez tengamos esto, hacemos clic en publicar. Y fíjense que aquí nos dice. Una vez que hayas configurado una URL personalizada, no se podrá cambiar ni transferir a otro canal. Tu URL personalizada será bla 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 bla, punto com, barra C, barra Ángel PC Tutoriales. Ven que es más fácil de recordar esa URL en comparación con la otra, ¿no? Y está mucho mejor personalizada. Pero yo tengo entendido que se puede cambiar hasta tres veces por año la URL. De hecho, creo que aquí lo dice. A ver, me voy a fijar. Sí, aquí está, miren. Dice, puedes borrar la URL personalizada de tu canal hasta tres veces al año. Ok, damos clic en confirmar. Aquí están los cambios publicados. Y si queremos cambiarla, primero debemos eliminarla. Recuerden que solo se puede hacer tres veces al año. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es copiarla. Hacemos clic aquí para copiar. Y la vamos a probar. Ok, ya está copiada en el portapapeles. Vamos a abrir una nueva pestaña del navegador. La pegamos aquí en la barra de direcciones. Clic derecho, pegar. Y presionamos Enter. A ver si nos dirige a nuestro canal. Y sí, ahí está, miren. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.